Bueno, a ver, esperarse, antes de meter una duel hay que hacer arreglillos, he decidido por el bien de la serie que tengo que jugar dioses en ruleta, pero que no sean una puta mierda, y así se va a quedar la tier list, Ama, Belona, Chak, Erlang, Yulga, Hércules, Odín, Osiris, Sonugón, Tyr y Vamana, los he tenido que cambiar porque es que pierdo muchos menos 100, más bien dejo de ganarlos, así que, pasando, nos vamos a quedar con dioses que sean semijugables, contra prácticamente todos los dioses, dicho esto, a ver, mirad, por ejemplo, este tío tiene más de lo que yo, si nos tocase una mierda, pues bueno, por lo menos es una mierda, como Chak, bien, Chak me gusta, bueno, a ver, me toca contra un Evo, matchup semiganable, o sea, a ver, en early debería ser capaz de ganarle, evidentemente cambia mucho el matchup de Conquest, donde te lo follas totalmente en la solo, por ejemplo, con el de duel, porque uno, va a ir con defensa, y dos, va a poder vaquear todo el rato, no le puede castigar tanto, así que, a ver, qué coño hacemos, este pavo me huele a hacker, eh, todos, todos estos son hackers, así que de momento, le vamos a echar un ojillo, un ojillo le vamos a echar, el subirme, uff, me quería subir el 12 en este matchup, para aguantarle más en la presión de línea y demás, pero una vez más, no estamos en Conquest. Un Forge, un Forge, que dice Lester, que pasaba, pinta, va a quedarme, vaya, perdíos, Vaya, tonto, no ha limpiado, está pendiente de que el pavo no limpiara a nivel 5. Como dice el momento de la de kill del chac, está bien. Está bien, está bien, overhaul. Está hecho viento, vente. Y no sé si morirme en la siguiente wave, supongo que no, es worth. Nos vamos, full trans, supongo que este se hace el cronios. Muchas gracias, tío. Tampoco. Estoy superada de la ult de aquí. Me viene mejor a mí, supongo, porque ya tengo por el spike ahora. O sea, lo malo es que él tiene el cronios, es mucho menos cool aún. Y no es que esté saliendo el red. Ay, Dios. Cómo la puta, ni me haya podido pillar el genjis. Back, dude. Join? Nah, fuck that. ¡Suscríbete! 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 Tío, Miguel. Si no has visto ni quiénes están, hermano. Es que te daría vergüenza, tío. Si es que están todos los players de... De... Uper. Es que con los que me puede tocar, hermano. Se me ha olvidado que tenía blink. Vaya. Putada. Vale, me llevo esto tranqui. He hecho breastplate 2. Saca bufos y tal, pero bueno. He llegado a fin de meso porque los 16 anuncios. Si pudiera, te metí a 36. Pero como lo haces Twitch solo, pues... Me tendré que... Conformar con 16. Voy a cargar un poquillo al bajo. Tío, si he metido un puto cooldown de 20 segundos. O sea, de 20 minutos. Mentira, lo puedes oír dos horas. Rareta, ¿no? Las dos horas por persona. No. ¡Hermanos! Yo, Oti, muchas gracias por los 20 minutos, brother. Hay un apartado donde pone un cooldown interno para cada usuario y un cooldown general para todo el streaming. La verdad, no sé cómo coño gano este game. Porque el pavo está jugando excesivamente defensivo. Y ahora que tiene el breastplate ya no le ha dado casi daño, ¿sabes? Ves, como que le quito muy poco. Sí, picha. Y le da el maná a T. Y le da el maná a T. Ay, quería hacerle bodyblock. No he podido hacer que se comiera tres soltazos. Y no me curo nada con el tres. Lástima. Bueno, el 1 no gasta mucha maná. Con esto tiene mana regen, mana regen. Tenía el blue también. Era Riegao, pero... Es lo que. Sí, la team había en la ulti, pero es que el no cabe muy fuerte en este matchup. Todo va a quedar ya, para que no cogerme su bling. Vamos a ir full Hidras. Quizás debería haber hecho Harry Brawler ese mes de Hidras, pero bueno. Full Bancroft ya. Pensaba que... Que iría el otro, el Tifón. Supongo que iría con los dos. Ahí la esquiva bien, pero tiene la ulti ya. Vamos a ir a la ulti, a ver si no tira fling. Nice. Es un buen buffo, sería que el 2 te da inmunidad a knockouts. ¿Por qué el 2 te iba a dar inmunidad a knockouts? Pregunta seria, eh. Aquí estamos. Ya. 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 Pico Chac Vamos a ver Brawler ya ¿Mejora esto de una? Básicamente se caceaba el 3 Simplemente se ve raro No he esperado que fuera a sacrificar la ultimate red La verdad con lo conservador que ha sido Con las ultis ¿Ves? No, 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 no Estamos de vuelta, Julito Yo, Brian Muchas gracias, brother, por esos 30 ¿Me dará tiempo de tirar el fénix con esos minions? Puta tío O va a ser que no Va a ser que no Pero bueno Ya tengo full Brawlers Y vamos a ir a por Un poquito de Serrated No sé cuándo coño me roba esto No se puede No se puede No se puede No se puede No tiene ningún sentido Lo del Shack hermano Te lo juro que no tío Es que es surrealista Tío poder hacer esas mierdas Y luego Ragnar Luchaba por los 19 brothers Un mes más aquí Porque lo importante es que aunque a veces Me halle cachondo y hago maldades Al fin y al cabo somos familia Somos familia Aunque a veces ande Chondo dice A ver si podemos hacer el red Está viendo el pavo No ¿Cómo me ha dado ese 1 tío? Es falso cabrón Es falso tío Que es falso que me haya dado ese 1 tío Sin las protecciones del 2 ni nada Evidentemente me va a follar Teniendo ya el full bancroft O sea el tifón Es una jugada riesgada por mi parte Ir ahí sin la Sin la serrate completa Pero Me han Me han Me han trolleado la verdad Con ese 1 No me tenga que haber dado En ningún momento Pero bueno Nivel 20 ya Supongo que sale el divin al 2 A ver que coño hago La verdad Supongo que ultear de primeras Es lo más sensato Porque es muy complicado Predecir el 3 Lo malo es que si ulteo de primeras El pavo puede ultear también Y eso no es nada bueno para mi Full divin ya Uff Esto va a estar complicado A ver si puedo enganchar Un buen básico aquí Tío pero este tío es subnormal Siete veces me podía haber hecho el fire ahí Joder que asco me da Van dos ceguitos Por la calle Pasando calor Y uno dice Ojalá lloviera Y el otro dice Ojalá yo también Mira este matchup Cabrón Que bueno es este pavo Tío Por favor Me encanta Tío Muchas gracias Mortal Paul 9 Tío Chao por el tier 1 Que si Quiero que eres muy gracioso Tío Si una matcha complicado Porque tenía que ganarla al principio Y no he hecho nada Porque el pavo ha jugado muy defensivo Pero bueno Otro menos 100 que pierdo Otro menos 100 que dejo ganar Una lástima 72 Adiós Bueno